Gente, tenemos ya aquí al pana Goku, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede dejar de hacer Eh... cómo la tiene de gorda, que ya os digo yo que va a ser gordísima No tiene intro, por desgracia Eh... pero... pero vamos a darle... Vamos a darle cañita, ¿vale? Como siempre sabéis, chavales, dejad un like to flama, suscribiros al canal Eh... no vamos a morir en este evento, ¿vale? No vamos a morir en este evento, vamos a morir literalmente cero, ¿ok? Eh... ok 5-7, vale, 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 vale Buen primer estado, buen primer estado Ahora entramos un poquito más en detalle del personaje Animaciones brutales El personaje se vuelve a favor de tipo, ¿vale? Al... al recibir un golpe antes de atacar Así que está completamente loco Muchas gracias, chavales, por las opciones No me estoy enterando de nada ahora mismo Estoy completamente... completamente loco, gente Perfecto, 2 millones 2 millones Vamos al... vamos al lío, chavales Tenemos unos cuantos supports, tenemos diferentes rotaciones, tal, no sé quién, no sé cuánto El Goku, chavales Eh... Greyly Race Attack durante un turno con el Super Ataque Y con el Ultra Super Ataque Race Defense, ¿vale? Stakea defensa hasta el infinito Ki más 5, ataque y defensa más 159% Ataque efectivo contra todos los tipos Y adicional defensa más 59% durante el mismo turno después de recibir un golpe Una adicional de Ki más 1 hasta el máximo de 5 Y ataque más 10% hasta el máximo de 59% por cada ataque que reciba Guardia en todos los ataques, si tenemos 60% o más de la vida Y si la vida es 59% o por debajo El personaje puede revivir si te matan a cualquiera de el turno, ¿vale? Que eso es súper importante En plan, no es como por ejemplo El Revival del Gohan del futuro, ¿vale? Que solo le tienen que matar a él, sino que te tienen que matar a ti Si tienes el personaje, si consigues la Revival y demás El personaje gana guardia para siempre Y alto chance de tirar crítico Es una auténtica barbaridad el personaje Está muy, muy, muy chetado En plan, mira cómo sumen los stats En plan, es que es una barbaridad Por cada golpe es una pasada Es una pasada Por cada golpe que pilla es una brutalidad el man Tenemos a Gohan Ultimate Que tiene, es que este equipo es imposible morir, tío Es que este equipo es imposible morir 251.000 de defensa Que se va a dar ahora mismo 59% más La Active Skill es cuando tenemos 59% o menos de la vida Que ya os digo yo que en este evento es que no va a pasar eso No va a pasar eso En plan, no va a pasar No va a pasar Va a ser muy difícil, eh Conseguir las cosas aquí Pero este personaje es un muro, gente Este personaje está hecho para Cell Está hecho para eso En plan Yo creo que el cooler es más espectacular en ese aspecto Porque los números son muy locos, ¿no? Está que damos attack y tal Este man creo que está que ha defensa, ¿no? Hemos dicho Es que claro Es que está muy chetado Es que El juego está llegando ya a unos A unos momentos, tío De que le da igual todo Vamos a hacer esto, tío A ver si A ver si yo que sé Me reciba un golpe tocho, ¿no? Estaría bastante bien A ver si reciba algún golpe tocho Es que El que está quea defensa, gente Está quea defensa Por lo tanto, los stats No van a subir Y encima El man Eh... Eso Estamos rotos Tiene guardia O sea, vamos a tener una defensa De no sé cuántos mil Con guardia Intocables No hay nada más Es que literalmente no hay nada más No tiene sentido, tío No tiene literalmente sentido, mano Llega al millón de defensa Bueno, no creo que en este evento Llega al millón de defensa Porque Es que literalmente Va a ser imposible Voy a ver si linkea mejor Con el... Con el... Con el Gogeta T O sea, con el Gogeta fusionado Porque tiene Super Saiyan Y el Super Saiyan nos va a rentar mucho más Creo que si vamos a hacer a fusión Claro, es que en este equipo Es que este equipo literalmente es imposible En plan Y tienes un montón de personajes que reviven Un montón de movidas Eso es una locura ¿Qué pasa, Kari? Muchas gracias, jefe Entra en Kamen Sí, sí Entra en todo, gente Entra en todo En plan Es... Es un... Es un zombie, man En plan Es que es imposible morir En plan 200.000 de defensa Que ahora se va a dar una barbaridad Bueno, nos han bajado la defensa antes, eh Está loco Por Kainol Muchas gracias Por la sustitución Está chetado, man Está chetado Y... Es que es eso A ver El mono, gente Es que nos va a hacer cosquillas Ojalá Ojalá me haga daño, eh Para la próxima Ponemos un personaje Que reciba golpes Doble cifra, ¿no? ¿Esto seguro? Pero de 75.000 What? Un poco más Y me matan, man Es que no... Claro, es que encima Vamos con 700.000 de vida Es que no tiene sentido, man El ataque es a favor de tipo En plan... Casi me activa el revivir Sí, quiero pillar daño Vamos a pillar un poquito de daño A ver si podemos triggerear La active skill Y demás cositas A ver qué podemos hacer Pensad que la active skill Pide 59% o menos de la vida, eh 59% o menos de la vida Tampoco es algo muy loco, eh Lo tenemos La active skill es un poco pocha, eh Os digo Ahora, la movida Que tiene el personaje, gente Es que pierde la guardia Entonces revives ¿Sabes? Está muy bien pensado Está muy bien pensado Tengo que dejar de hacer active skills En el mono, tío Siempre me pasa igual, tío Guapísima la que yo screen, eh Muy, muy, muy guapa Vale No voy a tirar la active skill, gente La tiramos después A ver cuánto daño pillamos Insisto, este personaje ahora no tiene guardia, eh Qué guapa la animación, tío Ojo el superataque Guapísimo, también A ver el superataque, va Vale Pues no sé si será cuestión de la guardia o qué Se lo tanquea, sí, sí Se lo tanquea Claro, es que cuánta defensa tendrá este man Ahora mismo, ¿no? Si lo sé, pongo algo gueta, tío Estamos, estamos ahí rodeando el 59%, eh, tío Sí, en la red zone Pero en la red zone no puedo llevar algún equipín así un poco más curioso, ¿sabes? A ver qué pasa aquí Hemos perdido el revivir, ¿cómo me he curado? Ah, no, no Vale, vale Es que no hace daño, tío Es que nada ni nadie hace daño aquí, eh Nada, está imposible revivir, gente Es que es un equipo que no tiene sentido Es que no tiene sentido el equipo Claro, claro El revivir es literalmente adorno, yes En plan ¿Qué hago aquí, man? Voy a poner a este No voy a tirar ni siquiera superataque Vamos a hacer la active skill Que aquí sí que se va a ver guapa La active skill, pues bueno Es un poquillo pocha, ¿no? En verdad Pero claro, es que tampoco hay tantas cosas en esta película Como para hacer, ¿no? ¿Me matas? No, no Let's go Está tocho, eh Pues ahora el personaje, gente Gana alto chance de hacer crítico 50% Y la guardia para siempre Da igual la vida que tengas La guardia ya por y para siempre Obviamente solo puede resucitar una vez por partida Por lo tanto aquí no podemos hacer mucho Pero la guardia ya para siempre Eso es que no tiene sentido Brutal Es un personaje para la red zone Es un personaje para estos eventos super mega hiper locos O sea, es un personaje que literalmente te lo pones super fácil Para que, ok, muérete, no pasa nada No tengo ni idea Si uno muere, no sé qué pasa con la guardia del otro La verdad O sea, este por ejemplo El que está en este turno Creo que no debería de tener la guardia Pero claro, aquí ya está O sea, este ahora va a tener la guardia siempre En plan A partir del turno en el que te revives Tal, el personaje Tiene la guardia en todos los ataques Y alto chance de tirar un crítico Qué guapo está el arte, ¿no? Medio millón de defensa Tranquilito, ¿no? Bastante tranquilito Dale, dale, manín 63 Está bien 10,8 millones Está tocho el Goku, ¿eh, tío? Me parece obviamente más espectacular el cooler, ¿eh? Pero el Goku, tío, es intocable, man El Goku es el típico que usas en los eventos giga difíciles Y marca la diferencia, ¿eh? Sí, Agus A la luna, manín 12 millones Tranquilito Madre de Dios Vaya brutalidad De verdad Espectacular Espectacular No tiene sentido No tiene sentido Estos personajes que han sacado hoy, chavales Tanto cooler Como... En plan, no tiene sentido LR TEC Y STR No sé dónde está el cooler Bueno Eh... ¿Están puestos los super? ¿No? Bueno, estoy ciego, gente No veo El Goku sí que lo veo Está espectacular El cooler está increíble Eh... Nos vemos en la siguiente, chavales Chao, chao Bye